Hola amigos, les habla Juan Carlos Cambas para invitarlos para este sábado 31 de agosto a las 21 horas que vamos a estar tocando en Mondoñedo, pero en un lugar muy particular, el Salón de los Pilares del Palacio Santa Emilia, un espacio donde habitualmente se hace música clásica, estaremos haciendo folclore argentino junto a Manolo Gómez en el Charango, haremos un bloque de música galega junto a Rosa Leiro, la cantante galega, y cerraremos con un bloque de tango argentino, así que los esperamos, los que anden cerca no se lo pierdan, este sábado 31 a las 21 horas en Mondoñedo. Un abrazo para todos.